AFS provee experiencias interculturales, donde uno puede tener aprendizajes sobre otras culturas y sobre ciudadanía global. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo intercambios interculturales de movilidad internacional, donde un joven viaja a otro país durante un tiempo determinado y convive en el seno familiar de una familia que voluntariamente se ofrece a participar de esta experiencia y asiste regularmente al liceo. De esta forma, ellos van experimentando la cultura en primera persona y teniendo esta aproximación y teniendo la oportunidad de mostrar la cultura propia también. Y hoy lo que estamos ofreciendo y dándole a saber a la comunidad es sobre la oferta de 11 becas para viajar en un programa de intercambio para jóvenes que pueden hacerlo por seis meses en República Checa, Hungría, Grecia o Polonia. También hay tres becas para viajar por un trimestre a Brasil y tres becas para viajar por un mes a Japón. 15, 18 años, que sean alumnos regulares del liceo o UTU. Y el único requisito, además de esos dos, es que no hayan repetido año escolar. Aquellos interesados en participar van a, tienen que completar el formulario para aplicar para la beca. Luego van a tener una instancia de reunión con los voluntarios de nuestra organización, que tenemos voluntarios en Maldonado y Punta del Este, por supuesto. Van a estar en contacto con el grupo de voluntarios donde van a realizar unas actividades vivenciales para conocerlos un poco más. Luego van a llevar adelante una entrevista individual y una entrevista familiar. Y toda la familia acompaña al estudiante en este proyecto. Y finalmente, quienes hayan quedado preseleccionados en esta instancia a nivel local, se van a presentar a un comité binacional que está compuesto por voluntarios y directivos de nuestra organización, quienes van a elegir entre todos los postulantes quienes son los ganadores de estas becas.